Inspiración y ritmo Para que me enamore, para que me ilusioné Sabiendo que tu amor no era para mí Para que me enamore, para que me ilusioné Sabiendo que tu amor no era para mí Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Alfredo Mejarejo Ámbar Producciones Por siempre y para siempre Perú Quiero tu alma Para olvidarme de tu amor Voy a partir Y esta es una más de tu inspiración No, feliz que tengo No, eres la pluma de la Para que me enamore, para que me ilusioné Sabiendo que tu amor no era para mí Para que me enamore, para que me ilusioné Sabiendo que tu amor no era para mí Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Zapatías, ay, rap, siempre va conmigo Oye, menesto Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de este querer que ha destrozado mi corazón ¡Quien piola! ¡Ya tienes tuyo! ¡Lo mejor para ti! ¡Gracias por ver el video!